¿Cuántas veces te di que lloraste? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida? ¿Cuántas veces te di que lloraste? 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 En mi cuerpo ya sé que de repente se va a llevar viento En mi cuerpo ya se va a llevar viento En mi cuerpo ya se va a llevar viento En mi cuerpo ya se va a llevar viento En mi cuerpo ya se va a llevar viento En mi cuerpo ya se va a llevar viento ¡Ay no más!